¿Qué pasa? Medias al revés. Es la prueba. Medias al revés es una hechicería para pedir lluvia. Entonces su merced vaya y arroja estas medias a la hoguera mañana, pidiendo perdón a Dios. ¿O prefiere esperar la llegada del inquisidor? ¿Cómo? ¿Violante y el padre Ubico se atreven a entrar en las casas como inquisidores oficiales? Es lo que todos dicen, señor. La señorita Violante siempre fue exaltada. Yo la controlaba. Pero desde la llegada del padre Ubico todo cambió. Él también ve herejías en todos lados. Para él, la fe es una forma de castigo. Para mí, de alegría. Yo no sé qué decir, señor comendador. Es otro intento más de acabar con mi autoridad. Su merced aún no lo entiende. Violante ama vuestra merced, señor comendador. ¿Qué manera de demostrar amor? Como no puede tenerlo, como no se casó con vuestra merced, como anhelaba, quiere vengarse. Un amor herido es peor que muchos odios. Yo le hice daño a Violante. Mucho daño. No estoy acusando a nadie. Pero no puedo permitir que asuma toda la autoridad de este pueblo. Recibí su mensaje, señor comendador. Ah, es verdad. El capitán mayor se quedará en casa mientras se decide el destino de María Dolores y Martín. Por tratarse de su hija, no es bueno que esté en el comando de la prisión. Así que su merced estará encargado de los prisioneros. ¿Es un honor? Tengo una misión para su merced. Diga. Su hija Violante, seguida por el padre Ubico, está asustando a las personas del pueblo. Búsquela y dígale que ya basta. Antes de que yo envíe al regimiento. Su merced no le haría eso a Violante, especialmente. Los ánimos están exaltados desde que descubrimos a la bruja que bebe sangre. Ahora, con la llegada de una muerta que está viva, no sé lo que puede ocurrir. Lo que sé es que los ánimos deben ser aplacados. Es lo contrario a lo que hace Violante. Yo voy a encargarme de mi hija, señor comendador. Permiso. Violante no soportará esa humillación. Eso lo veremos. Fui a hablar con la niña Isabel. Quería consolarla. Seguramente la dejó muy alegre. Descubrí que también tiene un corazón frío. Yo pienso... ¿Dónde encontraré un sentimiento verdadero? Tal vez más cerca de lo que piensa. ¿En su merced? No, señorito Javier. En la iglesia. El amor a Dios es el más grande de los amores. ¿Su merced ya ha pensado en hacerse sacerdote? ¿Sacerdote yo, señorita Úrsula? Nada mejor para un hombre. Por lo que entendí, su merced es casto. Ya tiene medio camino andado para hacerse sacerdote. Vuestra merced no me ofenda. ¿Acaso dije algo malo? Sepa que no soy casto. Ningún hombre lo está a esta edad. Ya conocí a muchas mujeres. Vamos, señorito Javier. Ni siquiera sabe besar. ¿Cómo se atreve? ¿Acaso aprendió en algún lugar? No me ofenda. Ya oí hablar de cómo debe ser. Para evitar un pecado es preciso conocerlo. Solo me extraña una cosa. ¿Por qué no está allá afuera con mi hermana violante en búsqueda de hechicerías? Su merced solo sabe hablar de eso. Pero sé que solo es de la boca para afuera. Pues ya me mostró las rodillas. Respéteme, señorito Javier. ¿Cuándo? Vamos a rezar. ¿Cuándo me mostrará el resto? Rece y no pensará más en mis rodillas. Sí. Pensaré en sus hombros. Atrevido. ¿Cuándo los veré? Nunca. Ah, no. Nunca es demasiado tiempo. Encuéntreme mañana en el bosque. Conversaremos. Ahora, rece. Yo vine a hablar con vos. Pues así, porque sé que no hay otra manera de salvar a Mandinga. A no ser comprando a los guardias. Nosotras estamos de suerte, María. Hay dos soldados esperándome. Pues así, no tiene miedo a hablar con ellos. ¿Miedo? Yo toco el asunto. Si ellos van aceptando, yo voy continuando. Ahora salga y espéreme. Voy a hablar con cada uno. Vaya, vaya. Puede pasar. Bájese los pantalones y los calzones. Venga. Hoy, dependiendo de lo que pase, su merced puede ganar una fortuna al acostarse conmigo. María Morena no vino para no levantar sospecha. Pero ya le entregó los diamantes a un soldado. ¿Y él ha de ayudar a liberar a Mandinga? Ayudar, ayudar no lo hará. Pero esta noche va a dejar de guarnecía la puerta de atrás de la intendencia. La queda para el patio. Pues así entra, que en la madrugada no hay guardia adentro. Solo en el primer despacho. Pues así entre por detrás, que la puerta va hasta abierta. Yo voy. Pero debo ir solo como otro do. Ellos no cuentan con nuestra audacia. Pues así no tiene miedo, Morín. Yo soy el rey. Y el rey ha de cuidar a su pueblo. Aquí está. Soy hierba mía para quitar dolor de hueso. Hechicería. Quiero verla mañana pidiendo perdón a Dios. Su merced no debería estar de acuerdo con él, padre. Pero yo no creo que esté bien que su merced ande de casa en casa revisando las barracas. O a las personas con comportamiento sospechoso. Pero yo estaba acompañada de un padre. Su hija tiene razón. Mi presencia es una prueba de que estamos haciendo el bien. El comendador me colocó en la posición de capitán mayor, hija. Pero su merced bien que lo merece. ¿Es para siempre? Mientras dure la prisión de Martín y María Dolores. Tiene su razón de ser. El comendador no puede nominar al capitán mayor. Pero puede impedir que se encargue de la prisión de su propia hija. Es una norma de estado. Ah. Pero es una buena decisión. Ese capitán mayor es un cobarde. Mientras que su merced, padre, fue hecho para el cargo. ¿Ahora entiende por qué le pedí que parase? Sí. No es bueno para nosotros que María Dolores sea quemada mañana. Por eso no exigiré nada. Pues cuanto más tiempo permanezca presa sin juicio, más tiempo su merced estará en el mejor cargo del Tiyuco después del comendador. Me doy cuenta de que el comendador es un maestro de la intriga. ¿Cómo dice? ¿Sí? Claro. Claro.